La Alcaldía de Valle de Upar decretó un nuevo toque de queda en la ciudad para garantizar la permanencia de los ciudadanos en sus viviendas. Las autoridades de salud nacionales han manifestado que estamos cercanos al pico más alto de contagio pandémico. Esta vez el toque de queda se aplicará en dos modalidades, uno nocturno que comenzará el jueves 16 a las 8 de la noche. Empezamos mañana jueves con un toque de queda nocturno, jueves 16 de julio, de 8 de la noche a 4 de la mañana del día viernes 17 de julio. Seguirá el viernes desde las 8 de la noche y terminará el sábado 18 de julio a las 4 de la mañana. Nuevamente entra en vigencia un toque de queda nocturno el viernes 17 de julio hasta el día sábado 18 a las 4 de la mañana. El segundo será continuo entre el sábado 18 de julio a las 8 de la noche y el martes 21 de julio a las 4 de la mañana, al finalizar el puente festivo del Día de la Independencia. Y nuevamente entra en vigencia el sábado 18 de julio a las 8 de la noche y hasta el día martes a las 4 de la mañana, con dos días de toque de queda diurno y nocturno. Así las cosas, el toque de queda se aplicará así. Primero, entre las 8 de la noche del jueves 16 de julio y las 4 de la mañana del viernes 17 de julio. Segundo, entre las 8 de la noche del viernes 17 de julio y las 4 de la mañana del sábado 18 de julio. Tercero, entre las 8 de la noche del sábado 18 de julio y las 4 de la mañana del martes 21 de julio. El segundo día del jueves 16 de julio. El segundo día del jueves 17 de julio y las 4 de la mañana del rio. Gracias.